Bueno gente, en esta semana hemos estado muy pendientes de lo que anuncié Cholos. Pero de momento no se confirma un traspaso y solo hay rumores así que hoy hablaremos de lo que está confirmado de momento y los jugadores que suenan. Sin más comenzamos. En cuanto rumores no suena mucho, esto debido a que si Boldy quiere trabajar con la base del torneo pasado, puede sonar arriesgado pero seguramente si Boldy los potenciará más. Pero de momento suena que el Cholaje estaría buscando un defensa entre los cuales estarían. Mateus Doria de Santos, Emanuel Aguilera del América y Pablo Aguilar del Cruz Azul. Doria sinceramente lo veo muy difícil pero la verdad me encantaría que llegara a la jauría. Emanuel Aguilera la verdad no me agrada pues en su primera etapa con Cholos no destacó y además ha sido relegado a la banca con el América. Y Pablo Aguilar no se ve tan fácil debido a que la directiva quiere a Pablo en su equipo. Otro rumor es que Nacho Rivero podría irse al Cruz Azul pero el problema es que Xolos pide 8 millones de dólares. De momento se habla de un intercambio de jugadores o también que Cruz Azul pagará una cifra menor, se vaya o no. El Cholaje sale beneficiado. La única salida que se ha confirmado es la de Gonzalo Jara, quien no entra en planes de la directiva. Se dice que Jara quiere seguir en el equipo pero que como ya dije no entra en planes, le restan 6 meses de contrato. Lo único confirmado de momento son algunos regresos. Ángel Sepúlveda, Kevin Valante y Eric Castillo estarían haciendo pretemporada con el equipo y dependiendo de la opinión de Siboldi se definirá su futuro en el equipo. Otro que regreso es Gil Alcalá pero es más probable que se vaya a que se quede. Y finalmente uno que es confirmado es Cirilo Saucedo, quien vuelve al Cholaje como director técnico de la Sub-18 del equipo. Y esto fue todo por hoy, dale like a este video y suscríbete a mi canal. Y sin más que decir, hasta la próxima.